Buenos días, comencemos. El presidente chino Xi Jinping afirmó este martes que la Organización de Cooperación de Shanghái debería jugar un papel más importante en la seguridad regional y en las campañas contra el terrorismo. El jefe de Estado chino pronunció estas declaraciones durante su encuentro con representantes de los países miembro de la organización en Beijing. El mandatario chino aseguró también que la OCS debe hacer frente a retos como el contrabando de drogas y el crimen organizado internacional. Xi opinó que los países miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái tienen que construir una confianza estratégica mutua, reforzar la comunicación y promover conjuntamente una resolución pacífica de los asuntos internacionales a través de la diplomacia. Los países miembro de la OCS acordaron en su reunión anterior fomentar la cooperación antiterrorista y aportar una mayor seguridad para la iniciativa china de la franja y la ruta.